¿Cómo están chicos? Soy Simón Dicey. Soy el creador de contenido digital de la ciudad de la patria. ¡Ay, puta! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Dios mío! ¡Se va a caer! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira que alto estamos aquí! ¡Dios mío! ¡Que no se caiga! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Se está moviendo la cabina! ¡Tranquilo mi hermanito! Es solo un poco de viento nomás. ¡Wow! ¡Usted sabe! Disculpe, yo tenía que bajarme en el centro. ¿Estoy bien? No, te has equivocado de línea, amigo. Deberías haber tomado la azul. ¡Qué peña pista! ¡Oh my God! ¡What the fuck is this shit! ¡Oh my God! ¡I hate this country! ¡Oh! ¡It smells like llama poo here! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Cómo suena! ¡Han dicho que iba a ser un transporte tranquilo! ¡Se puede caer esto! ¡Mira tan alto está! ¡Creo que no va a durar nada! ¡Qué asco! ¡Creo que es hora de las selfies! ¡Yo soy paseño! ¡Solar!